Bien, pues vamos a iniciar. Buenos días compañeros y compañeras y integrantes. Esta tarde, esta comisión de inicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta decimosegunda sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Con fundamento de conformidad lo establecido en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Para lo que les solicito a la Secretaría de Técnico, tome lista de asistencia. Gracias, buenas tardes a todos. Como lo indica el regidor presidente, a continuación tomaré lista de asistencia. Regidor presidente, ingeniero en protección civil, pasante en derecho, técnico en urgencias médicas, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora vocal, maestra Marta Arismendi Fombona. En representación. Regidor vocal, C. Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor vocal, licenciado E. Rosvaldo Bañales Orozco. Presente. De conformidad con lo establecido en los artículos 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Siéndolas 13 con 42 horas del día 20 de septiembre de 2022. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. A continuación, daré lectura al siguiente orden del día, como punto número 1, registro de asistencia y verificación de coro unidad. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima primera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 3 de agosto del 2022. Punto número 4, evaluación de afectaciones relacionadas con las lluvias 2022 dentro de nuestro municipio. Punto número 5, asuntos varios. Y punto número 6, señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste levantando su mano. Solicito al secretario técnico el recuento de los pueblos. El informe requerido del punto ha sido aprobado por unanimidad de la universidad. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima primera sesión ordinaria de fecha 3 de agosto del 2022. Le solicito a ustedes que dispense la lectura de la misma otra vez que ya fue enviada con antelación a sus correos electrónicos. Los que estén por la afirmativa de que sea aprobado el contenido de la misma en lo particular y en lo general, favor de manifestarlo levantando su mano solicito al secretario técnico y lleve el recuento de la votación. Aprobado por unanimidad. Por lo antes mencionado, compañeros y compañeros regidores, tengo bien cederles el uso de la voz para quienes sean alguna manifestación respecto a las lluvias. Lo bueno es que está aquí el director de servicios públicos del ayuntamiento, el director de bomberos. Me pide que en 15 minutos esté aquí para darnos un recuento de las afectaciones que hubo en el municipio, las personas evacuadas, el llenado de las presas, cómo vamos, y el riesgo a la población en el sentido de las lluvias que han caído sobre este temporal. Y los daños del día de ayer, lo más significativo que me hacen mención es el edificio administrativo que está aquí al lado. Unas fisuras, no graves, pero están realizando algunos estudios en ese sentido. Le preguntaría yo al director general de servicios públicos si tenemos algunas afectaciones ya por las lluvias, tanto en vialidades como también en las pequeñas presas que tenemos dentro del municipio. En lo que va del temporal, la afectación más grave que se ha tenido en el municipio ha sido en la colonia de Ladrillera, con un arroyo denominado portal, que se desbordó, ahí hubo una falla con una basura que tapó la salida, y fue el único que se desbordó y tuvo una afectación en una barra de una finca. Hasta ahorita el momento es lo que ha sido lo más grave, bueno, la queda de los árboles normales, de las lluvias, todo, pero en cuanto a arroyos y las presas que tenemos en el municipio, ha sido hasta ahorita, afortunadamente lo más destacado que ha pasado. Los encharcamientos de las calles por los azorbes de las líneas de drenaje, eso también nos ha causado varios conflictos en algunos domicilios. Pensamos en esta ocasión, iniciar con los trabajos del azorbe y limpieza de líneas de drenaje principales con la interlación en coordinación con SIAPA, eso lo realizan siempre en SIAPA, pero parece que el tiempo les ganó, y no alcanzaron a hacer los azorbes necesarios. En esta ocasión vamos a empezar en coordinación con SIAPA, desde antes, para ver el tema de los drenajes de azorbes de drenaje, líneas de drenaje, para tratar de evitar lo más que se pueda para el próximo tempo. Creo que viene un pacto, ¿no? Es correcto, por eso, yo creo que eso va a ayudar bastante, para que en coordinación con SIAPA le demos la limpieza necesaria a las líneas de drenaje, y no tengamos esos problemas que tuvimos en esta ocasión. Que han sido, aunque ha habido varios, han sido mejor todavía que el año pasado. Hasta ahorita estamos trabajando para el cierre, para dar un informe, prestar un informe aquí a su comisión, pero ya formal, por escrito. Los demás detalles los trae el director de protección civil y bomberos, porque en gran parte de las secciones que ha, con los de los árboles de desarrollo, hemos trabajado en conjunto con él. O sea, él nos activa, como quien dice, pues, ¿no? Para entrar nosotros con parques y jardines, y con la matinaria, y con el perícano, para hacer la sección de los árboles, seccionarlos y detenerlos de las realidades. Por ahí hubo una afectación en un vehículo, que le cayó un árbol también aquí, cerca del rumbo del cauchín. ¿Hay hielo, eh? No, yo no tengo ningún dato de algún vehículo dañado, ni de derribo de árboles. Por eso le decía que estaba, no tengo yo datos de eso. Pero ahorita que llegue el doctor, bueno, se puede abonar más, pues, algo. Ayer le cayó una rama grande, una camioneta, la aplastó. Afortunadamente no la había con él. Posiblemente Bomberos, con su equipo, realizó la sección. Por eso no le salió el apoyo. ¿Y en el llenado de las pesas no sabes cómo están? No, no sé. La verdad, desconozco a qué porcentaje están del llenado. Desconozco, no tengo el de ese dato. Sí, apenas preguntarle al director de protección, Célio Bomberos. Él sí está ahí, datos más exactos sobre ese tema. Las lluvias, cuánto más van a tardar, cuánto más va a afectar. Porque a lo que yo tengo conocimiento y he visto, todavía le queda septiembre y octubre a las lluvias. Esto ya va a subir niveles. Y tenemos las afectaciones en la vía pública. Muchas afectaciones. Entonces, este año iniciamos desde enero. Desde Tolotlán empezamos por un arroyo de Tolotlán que tenía 22 años, que no se le hacía ninguna limpieza. Desde Tolotlán hasta acá, hasta lo que es la... Que se colinda con Tlaquepaque. Entonces, se empezó a tiempo. Recolimos toda la zona que fue la más afectada el año pasado. Por eso, afortunadamente, hoy no ha habido tantos... Qué lamentable, pues, ni pérdidas de homenaje. Hasta ahorita. No ha habido muchas familias afectadas. No, no, no ha habido... Hasta ahorita, pues, esperemos que sí. No, ojalá. Bueno, me pidió un tiempo el director de Protección Civil para estar aquí. Pero vamos a avanzarle. Y si llega, vamos a tener la oportunidad de poderle preguntar. Bueno, lo básico, ¿no? Del día de ayer. Después de la... Del simulacro, el sismo se dio en una hora. Menos de una hora. Fue totalmente real. Y, bueno, no más soy buena persona a muerte en Michoacán. Pero hay quien más, este... Colima, dos. En Colima, hasta todos los muertos. Dos. Hubo dos muertos en Colima. Es lo que dijeron oficialmente. ¿Quién sabe si uno? Aquí lo que tienen, lo que... Yo le recomendaría al director que nos explicara también si a las iglesias antiguas que están aquí en Tonalá les llegó a afectar. Porque son construcciones muy viejas. Hasta ahorita no tenemos reporte de ninguna iglesia. Únicamente los edificios que usted mencionaba. Hubo por ahí afectaciones, creo, en el edificio de obras públicas. Hubo también, ¿no? No, ya se detectó, se revisó y se dictaminó que no. Claro. No hubo ninguna afectación estructural. Estábamos también en conjunto con Protección Civil en la unidad administrativa aquí de Morelos. Y posteriormente íbamos a pasar a la unidad donde se encuentra Recursos Humanos. También había mencionado que había alguna afectación por el sismo. ¿Han tenido más reportes de afectaciones? En edificios mayores a dos niveles hemos tenido. Sin embargo, yo siento, la mayoría que hemos atendido nosotros como opinión técnica y no como dictamen estructural. Porque no somos especialistas en peritaje estructural. Pero como opinión técnica, la mayoría de los casos han sido aparentemente alarmantes. Porque son fisuras en muros tapones. No en elementos estructurales como son las columnas, las traves, las losas. Siempre ha sido una fractura que podría asustar porque está en el muro. Pero sin embargo, es meramente por el movimiento que se hace la tierra. Y los elementos estructurales aparentemente ahorita han sido intactos. Como también lo que ahorita mencionaba aquí de la unidad de Morelos. Lo que el perito, porque ya se contrató también hay un perito. Ha dicho que aparentemente es menor el daño. Aparentemente lo que va a determinar es que se opere con normalidad. Y va a recomendar un uso diferente del edificio. Por ejemplo, el catastro que tiene todo el almacén allá en la parte de esta mano arriba. A lo mejor distribuirlo de otra manera o cambiar la ubicación por completo de ese almacén. Y otra cosa que también comentó, poner unas columnas en el sótano. Porque aparentemente tiene unas traves que son mucho del claro. Entonces, para reforzar, recomiendo unas columnas. Pero eso ya sería formalmente, nos lo va a dar en un dictamen. ¿La presidencia no sufrió ningún...? No tenemos reporte en presidencia. De edificios públicos, solamente aquí en Morelos y recursos humanos. A mí me llegaron varios reportes de viviendas también. Se los pasé por ahí a... Al director de mercilio y bomberos. Fueron como tres nada más allá mismo fue. Y eran también enjarres y muy tapón. O sea, eran cosas... En acabados nada más. O sea, no... En daños estructurales en sí, no, no había. En fincas de dos niveles. Nada más aquí en la madurada. ¿No tienen conocimiento de alguno más? ¿Pedió? 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 Ya ni cuanta medida. No, sí, estuvo muy fuerte. Bien. Vamos a pasar... Al siguiente punto, secretaria tiene que... Si alguien tiene algún asunto vario que agregar... Agradecerte la invitación, presidente. Y bueno, por estar al pendiente, especialmente a la comunidad. Se entiende hoy, digo, la inasistencia del director de bomberos de andar ocupado en algunos trabajos operativos. Y sí sería importante conocer, sobre todo en las unidades multifamiliares y unidades estructurales, evitando o anticipándonos a que pudiera haber una tragedia. Sí es importante que nos pudieran referir el estado que guardan esas zonas, que es donde mayor vivienda vertical hay y con nuevos desarrollos cerca de la barranca, ¿no? Que es donde las fallas geológicas a lo mejor pueden sentirse más. Y pues, desde eso, digo, felicitar al personal del ayuntamiento que ha estado al pendiente de los trabajos y ahí está el consejo de su ofreciendo. Gracias, Río. Gracias. ¿No han recibido reportes de los doma dorada? No, de doma dorada nada más fueron de fincas de dos niveles, que se checaron y que nada más eran daños en acabados, en encargas y cuestión de nada estructural pues que tuvieran que evacuarse, que tuvieran que prepararse. Recordarles pues que el sismo fue de 7.7, estuvo muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, la verdad. Hubo hasta decesos, por ese sentido. Entonces, hay que estar al pendiente del director de protección C. Leomberos, ya sea por escrito, si es por escrito, se los ha olvidado. Entonces, sí hay que estar al pendiente en ese sentido. Y, bueno, para dar cumplimiento al último punto del orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión, edilicia de protección C. Leomberos, previa convocatoria y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13.55 horas encontrándonos presentes. La mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado será por cumplida la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Protección C. Leomberos. Muchas gracias. 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 Salen. Gracias. Gracias.